La caída en la bolsa que estremeció a medio mundo y que vino desde Japón, que tiene tanto que ver con lo que ha estado ocurriendo en los Estados Unidos, tiene nombre y apellidos, según muchos expertos. La mayoría de los expertos cree que esto es obra y gracia del efecto Kamala. ¿Por qué? Porque la confirmación de Kamala, el ascenso en esas encuestas que hemos estado mostrando, le quitan confianza al mercado bursátil. La gente que va a invertir tiene miedo, se pone en freno y la verdad, la gente que lo está discutiendo lo tiene muy, pero muy claro. La gente te dice que ella es un efecto demoledor para mal. Yo voy a dejar que sean los expertos quienes lo digan. Vamos a escuchar a este especialista que lo describe apasionadamente. Él es Stephen Moore, quien lanzó una crítica mordaz diciendo, y lo cito, la candidata presidencial más antiempresarial de nuestra vida, diciendo que destruirá a la clase trabajadora. Esta es la alarma. Evidencia. Bueno, Sean, first of all, that was a maestro performance, your summary of Biden and Kamala Harris and what they've done to our economy. You know, as I look, and you and I have been in this game a long time, but if you look at the major presidential candidates over the last 30 or 40 years, and that includes people like, remember, Michael Dukakis and Walter Mondale and Hillary Clinton and John Kerry, I have to say that I think Kamala Harris is the most anti-business presidential candidate in your and my lifetime. I mean, this woman has endorsed one policy after another that would be absolutely ruinous to our economy. As you mentioned, doubling the capital gains tax, taxing unrealized capital gains. The one thing you left out, Sean, is don't forget, she is on record as being against modern oil and gas drilling. She calls fracking. You know, 75 percent of our energy today comes from fracking and horizontal drilling. I don't even think this lady even knows what fracking is. But this is a dangerous situation. I think that Donald Trump said it very well that this is the Kamala crash. And my hypothesis here, Sean, is that, let's face it, over the last two weeks, Kamala Harris has had the most amazing honeymoon period from the media. You'd think she were Mother Teresa. And all of a sudden, her poll numbers go up. And I think a lot of investors around the country and around the world said, holy cow, this woman can actually be elected president. And I think that caused a complete panic. Now, I don't think she will be reelected. I don't think she's going to win this election. But if she did, I think it would be absolutely catastrophic for our economy and our stock market. El señor Moore lo ha dicho de la mejor manera. Primero, según él, la candidata más antiempresarial de todos los tiempos que él ha visto es Kamala Harris. Número dos, la llama Kamala Crash. Número tres, recuerda que ella ha dicho abiertamente que pretende, y cito, duplicar el impuesto a las ganancias del capital. O sea, subirte los impuestos a ti, a mí y a todos. Número dos, ella ha hablado abiertamente sobre el hecho de grabar las ganancias del capital no realizadas. O sea, no es ni siquiera lo que tú te ganaste o el impuesto a la ganancia del capital. No, ella quiere grabar también las ganancias del capital sin realizarse aún. O sea, ella ya está pensando en qué dinero te tumba sin que tácitamente todavía te lo hayas ganado. Es un desestímulo total a la productividad y la economía. Y del lugar en el que yo vengo, eso se llama comunismo. Acabar con todo. Combatir con el que más tiene. ¿Qué más dice el experto Moore? Evidencia. I don't think what President Trump said, the Kamala crash, has a lot to do with fear of the markets. I do. That she may be in this race. Explain. Well, her poll numbers have gone up because of this media treatment of her as if she's some kind of saint. And I think investors were looking at that and just saying, if those policies she's talking about were implemented, they would be so destructive. The other one you didn't mention, Sean, or at least you talked briefly about it, is she's in favor of basically having the government take over the entire health care system. Remember, at least Barack Obama, remember when Barack Obama said, if you like your health care, you can keep it. Well, under the Kamala plan, even if you like your health care, you can't keep it. You're going into the government system. Look, Joe Biden and Kamala Harris are fiscal pyromaniacs. They have led our country to the brink of bankruptcy with this massive spending. And I would submit to you, Sean, that every single one of those problems that you identified in your monologue all circle back to the massive spending spree, the massive unprecedented debt. And I think right now the chickens are coming home to roost. Quieren crecer el gasto, son pirómanos fiscales, no les importa lo que esté pasando, les importa implementar una agenda enloquecedora que no rima con el desarrollo económico. Como lo ven ustedes, 305-728-2021, les escucho, ¿quién está en el aire? Hello, adelante. Querido Santiago, ahora más que nunca hay que votar por nuestro comandante Donald Trump. Se reunieron la fuerza y la pintadilla en contra de la... Hay que apretar o que nos tumban. Gracias por tu opinión. ¿Quién más está en el aire? Le escucho. Buenas tardes. Está llamada ahí para decirle que no me pierdo ningún día el programa de San Señor. Gracias. Es el mejor y el más completo de todos los periodistas hoy por hoy en la televisión. Gracias. Que Dios te bendiga. Gracias. ¿Quién más está en el aire? Le oigo. Bueno, buenas tardes. Es Rita de Cuba. Mira, ella estaba analizando mucho, mucho, soy muy, 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 muy republicano. Pero yo no estaba dando cuenta de lo que está haciendo la cámara Javier esta. ¿Qué hizo ella en el tiempo que tuvo como vicepresidenta de ahora, de esa época de Biden? ¿Qué ha hecho? ¿Qué hizo? Entonces yo le puse a ella la botellera. Porque ella a todo ese tiempo se sabe que no ha hecho nada por ninguna parte. Cobra su vicepresidencia y no hace nada. Hay que votar por Donald Trump. Muchas gracias. Un abrazo. La botellera, dice ella. Pirómanos fiscales, dice el experto. ¿Quién más está en el aire? Le escucho. Hola, buenas tardes, Sánchez. Bendita por tu programa como siempre. Y en realidad estoy bien preocupada porque sabemos que las elecciones se las van a robar nuevamente. Ya lo tienen todo preparado. Las encuestas ya ganando a Camada. Piensan que una persona que tenía el 4% y pueda tener ya ese porcentaje que ya supera Trump. De verdad, honestamente, sabemos que las elecciones se las pueden robar desde cualquier país del mundo. Entran y se roban las elecciones a favor de que ellos quieran. Si no nos ponemos la pila y tratamos de vigilar las elecciones, adiós Estados Unidos. Gracias por tu opinión, gracias a todos por la sintonía y por la preferencia.